Él me mintió Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras, todo era mentira Palabras al viento Tan solo un capricho Que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que lo amaba Mentira Mentiras, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Las falsas caricias Que me estremecieron Señor tú que estás en los cielos Tú que eres tan bueno Que no quede huella en mi piel Gracias, nada más que lo adorara Que no cuide huella en mi piel Él me venció Él me venció Él me venció Decir te quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen del alma Y en mi alma nacen Solo palabras blancas Preguntas sin respuesta Llenas de esperanza Un amor como el mío No se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío No se puede acabar Ni estando lejos Te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son amor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Vivir o morir, vivir o morir Vivir o morir, vivir o morir Vivir o morir, vivir o morir Pero contigo Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme 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 Siempre volverás Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor Por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada Que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que la ley Es más fuerte 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 Que laNext Ella 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 ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la plaza Ella, ella se ha perdido Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Vestarte mientras sueñas Y verte dormir Quiero ser el sol que entra Y da sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Y estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Bebida preferida El plato predileto Como y bebo de lo bueno No tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Ese amor que alimenta Mi fantasía Mi sueño y mi fiesta Es mi alegría Comida sabrosa Perfume y bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Pero el hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Que come, que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Convierte su amor en su vida Su comida Convierte su amor en su vida Gracias Me llamas Para decirme que me marchas Que ya no aguantas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de cariño Y te has colgado el bolso Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado la sonrisa de cariño Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y te encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza y de mis ojos lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Desde ese día hasta hoy soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Odón sin frantera Ibriana, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. La 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 Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer. Sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que en tibias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! Mi buen corazón, yo quiero saber por qué, te vuelves a enamorar, si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada gol. Siempre que me olvidas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar, y tengo miedo. Dime corazón, dime corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, siempre penas, siempre penas, encontré en el amor, y su amargo sabor, aún me desvela. Creo, creo corazón, es mejor para los dos, que ya no quieran. Mi buen corazón, ayúdame por favor, aún me hagas decir que sí, si quiero decir que no. Mi buen corazón, siempre penas, siempre penas, siempre penas, yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar, y tengo miedo. Dime corazón, si te hieren como ves, porque te entregas Penas, siempre penas, encontré en el amor y tu amargo sabor Aún me desvelas, creo corazón, que es mejor para los dos Que ya te quieras And that's where we fell Oh, the memory is very basic, it gets better when you get old, actually gets more clear The thing about the world outside was a mystery from there, so that was like the gateway to the wall So it could be like in the sabbatical center Oh, the memory is very basic, it gets better when you get older El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes 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 oído, palabras de amor como yo te hablé, pero yo dudo, yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mí decir, en esa hora tú vas, vas a acordarte de mí, en la noche envuelto en el silencio de tu cuarto, antes de dormir tú buscas a mi retrato, pero cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa mismo así, y todo eso va a hacer que tú, que tú te acuerdes de mí, si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada, no vayas a decir mi nombre sin querer, a la persona errada, pensando en el amor de ese momento, desesperada, intentas llegar al fin, y hasta en ese momento tú irás, a acordarte de mí, yo sé que mientras existamos, recordaremos, y que el tiempo transforma todo amor, en en casi nada, en casi nada, pero casi yo me olvido de un detalle, un gran amor no va a morir así, por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí, no ganas al intentar, el olvidarme, el olvidarme, el olvidarme, el olvidarme, durante mucho, mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, no ganas al intentar, el olvidarme, el olvidarme, no, no, no. El amor Es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos, el amor, es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea más, es algo entre tú y yo, y yo, y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú, y comprenderte yo, el amor es parar, el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú, y comprenderte yo. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea más, Es algo entre los dos, es algo entre los dos, es algo entre tú, y yo, el amor es llorar, cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar, poniendo el corazón, es perdonarme tú, y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú, y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, y comprenderte yo. El amor es un espacio donde escuchar tu voz, y comprenderte yo. Me duele más dejarte a ti, que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas, te ruego, no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti? Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, te rodillas, te ruego, no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Por lo que me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu eres muy feliz. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo sé que es la mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amarán como él No 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 Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la experiencia que está Yo sé que no podrás quererte como yo Así no te amarán jamás No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Pero ves que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castillo, miré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como fueras tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Te vuelvo a vivir si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Por tu lado no me pueda ver Por tu lado no me pueda ver Vamos a la esperanza que yo te duro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea jugar, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, piedad, que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo nada más. Jamás, 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 jamás. Mis manos han sentido más fiel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Tus risas ni tus silencios jamás, jamás. Que no me falten tus besos jamás, jamás. No me falte tu cuerpo jamás. Hoy corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Presuros a la gente pasaba, corría, y de cierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y que suerte, que suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y llovía, llovía, esperando a mi amor, y llovía, llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y que suerte, que suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa, o quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y que suerte, que suerte. Tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti y para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el censo Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De cóncavo y convexo Así es nuestro amor En el sexo Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que comparte Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? Pregúntale ¿De dónde ves ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Pregúntale Que me ha robado Que me ha robado Todo ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Arréglate Arréglate mujer Se te hace Tal vez Y llévate El paraguas Por si bebes Él te estará Esperando Para amarte Y yo estaré Celoso De perderte Y abrígate Que sienta bien Ese vestido Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago Otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Que me ha robado Que me ha robado ¿Cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado Todo Pregúntale 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 Música Vamos, hagamos un trato Un poco secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte feliz Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte aún más feliz Un poco de amor Entre los dos Sólido, único, mágico Lo mejor Hasta por comenzar Me voy a confesar Que tú eres para mí Y yo soy para ti Y junto con la mano Llegaremos hasta de fin Hemos caminado viviendo Lo bueno y malo Como siempre y escribiendo Una historia Juegando brazos Que nunca se romperán Un amor que durará Hasta la eternidad No hay duda Eres tú quien me da la luz Que lo lima mi camino A plenitud Y no necesitamos De un contrato Tu amor y mi amor Es un mágico impacto Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerte feliz Vamos Hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú 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 Se repara No te lo juro loco Que en este momento Con otra galaxia Porque siempre me siento Ayudar Salud Tú 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 Serás para mí Para ti Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Así es Amanda Miguel Big Metro Rafa Paco Entre los dos Oh ux Bader Crija Tres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿De la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? Y qué sé yo Para charlar, ¿no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel ¡Ding dong, ding dong! Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios ¡Ding dong, ding dong! En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? ¡Mmm, mmm! Dice, me... ¿Me dejas que te dé un beso? No Se va ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien ¡Caramba! ¡Ding dong, ding dong! No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de bici Yo digo de tremelón Si ella dice que de los gatos Yo digo de Rolling Stone ¡Ding dong, ding dong! ¿Me enojaste? No Sí No Si ella dice que de los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega ¡Ding dong, ding dong! Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Eh? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero Sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí ¡Ding dong, ding dong! Jorge hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un bucla del Y fue el amor ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Sí ¿Y la música? Ajá ¿Y baldy, Bach? Sí, claro A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Sí Uy, a mí también Si, sí Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte Pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Que intentes que intentes huir y cuando hables de mí, digas que todo acabó Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti ¿Dónde estés? Y me tendrás allí, donde estés y con quién estés ¿Dónde estés? Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Y le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos deemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él Jamás me cansaré de amanecer Pensando en ti y esperando oír estas palabras Amor mío he decidido volver Donde estés, entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos deemos algún día Evitarás la mirada mía y buscarás la de él Donde estés, entre lágrimas y risas Entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés, aunque le demuestres lo contrario Le ames a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado Negarás que tú me has dado algo de ti Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, que esta sed de amarte me hace bien Ven, que la vida nos está dejando atrás Ven, que el tiempo corre y nos separa Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro Cada vez encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro Cada vez es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace en un beso Te quiero Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar Mi bien Si un barquito De papel Está por naufragar Socorrelo Corríguele el timón Corríguele el timón Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Si expreso Si ves un pajarito Si ves un pajarito En el invierno frío Protégelo Cobíjalo Contáguide el calor Mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás Así era yo Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue al fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y nada más Mi amor Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión De todas tus mentiras Guardo un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que haga la locura De creerte una vez más No más regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Desnúdame de a poco Bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Presióname en tus brazos Quiébrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil Que decirte adiós Porque sé muy bien Que nunca más Podré olvidar la música Que hay en tu voz El perfume de tu piel Tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrídate en mi pelo Consúbeme en tu fuego Muérdeme los labios No me tengas piedad Depórame esta noche Con besos que me asombren Y que mi propio nombre Me hagan olvidar Desnúdame de a poco Y bésame a lo loco Invéntame un momento Que no tenga final Apresióname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrójalos al viento Amame una vez más Y vete Ya Dijo 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. No habrá un lugar jamás para nadie más, pero por favor enamórate de mí. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Deja que yo sea todo para ti, quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como loco de ti, enamórate de mí. ¡Escucha mi razón y ábrete al amor! Enamórate de mí. Enamórate de mí. Enamórate de mí. Sí, 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 enamórate de mí. Sí, enamórate de mí. Sí, enamórate de mí. Sí, 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 enamórate de mí. Escucha mi razón y ábrete al amor, enamórate de mí. Deja que yo sea todo para ti, enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como loco de ti, enamórate de mí. Sí, enamórate de mí. Sí, enamórate de mí. Quiero ser ladrón de tu corazón, enamórate de mí. Estoy enamorado como loco de ti, enamórate de mí. Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo. Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas y tus palabras son que pasará mañana cuando te hayas sido. Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Música Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo. Música Me besas y las palomas de tus manos acarician todo. Preguntas y tus preguntas son que pasará mañana cuando te hayas sido. Música A quien podré contarle que te siento lejos, mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol. Música Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Y yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Música Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Apaga la luz, la noche está marchándose ya. Si tú te vas, yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa y ese día que soñamos vendrá. Música Cuando era un chiquillo, qué alegría. Música Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti. Música Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Música 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 No volverá, Dios lo sabrá 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 Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecias, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente Sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer si ya te quiero? Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me quedas Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad que me desperecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en tibias en tus manos Que en tibias en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejaran de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Tierno amanecer Sé que nunca más COSTAS Amarte así es renunciar a toda libertad Es escaparse y volver, es acabar y empezar Con este amor de locos Amarte así es apostar por la felicidad Es arriesgarse a perder, es arriesgarse a ganar Pero aún así te quiero Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Amarte así es dividir el universo en dos Es elevarse y volar, es descender y morir Y renunciar a todo Amarte así es ofrecer desnudo el corazón Es entregarse y saber que es una trampa el amor Pero aún así te quiero Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Y si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor No es culpa del amor No es culpa del amor La culpa solo es amarte así Te quiero porque tú enciendes un volcán en mí Si miro alrededor no encuentro a nadie más que a ti Si a veces por amor te robo sin querer alguna lágrima No es culpa del amor La culpa solo es amarte así No es culpa del amor 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 No conoce hoy más, a Elena la perdí Suse fue una ingrata, nunca más la vi Vivo llorando y nadie llora por mí Yo creo que jamás me vuelvo a enamorar Pienso que tal vez nadie me ha de querer Vivo llorando y nadie llora por mí Hasta Mr. Sennett me aconsejó Roberto sea serio y sea formal Muchacho sin juicio ya no sea más Si no en su vida usted sufrirá Linda fue un romance que poco duró Triste y abandonado actualmente estoy Vivo llorando y nadie llora por mí Si, loco lo soy más Susi, fue una ingrada Hasta Mr. Sennett me aconsejó Roberto sea serio y sea formal Muchacho sin juicio ya no sea más Si no en su vida usted sufrirá Linda fue un romance que poco duró Triste y abandonado actualmente estoy Vivo llorando y nadie llora por mí Y nadie llora por mí Y nadie llora por mí Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a defender de ti Y ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo me es la voz Y en tu escalera un peldaño al que no te importa pisar Voy a hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose soñador y quipote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Un adiós sin razones, unos años sin valor. Me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra, que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor, te vas amor. Pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas amor. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado, me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. No creo ni decir todo eso que te digo, Ni tristeza es mía y nada más. No creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. llueve y es mejor vivo más mi soledad mi tristeza es mía y nada más ya no creo en nada, no, no creo en nadie más mi dolor es viento que el viento se llevará que nadie me hable del amor para mí la luna es un lugar el cielo es una ilusión que parece ser azul solo mi tristeza es realidad ya no creo en nada, no, no creo en nadie más mi dolor es viento que el viento se llevará mi tristeza es mía y nada más mi tristeza es mía y soledad no quiero consuelo, no, no, no voy a adorar mi tristeza es mía y nada más mi tristeza es mía y nada más que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto para que me dejen vivir yo canto para que sonrían mamá yo canto porque es el cielo azul yo para que no me escuchen en el mar yo canto para los que no tienen paz yo canto para que respeten la flor yo canto para que el mundo sea feliz yo canto para no escuchar el cañón que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto para que sea verde el jardín yo canto para que no me apague el sol yo canto para el que no sabe escribir yo canto para el que escribe versos de amor yo canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar yo canto para que quiero un mundo feliz y yo por si alguien me quiere escuchar me canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al duro escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que viven en paz Que canten los niños que viven en paz Que canten los niños que viven en paz Y los niños que��는在 paz Y la verdad Que canten los niños y que la verdad Que canten los niños que nos ayuden en paz Inocentes en paz Y Zuschágan los niños